Música Y hola tal, estamos aquí en un nuevo video con Enol y con Omar Estamos aquí para hacer un paintball humano Eh, ya lo veréis, chavales, esto va a molar mucho Vale, Enol, ¿puedes empezar? Puedo Tenemos una vista privilegiada desde aquí Pues, pues Ya le he liado, tengo que girar a la derecha porque si no me he quedado trabado Porque lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, vale Vale, voy, voy para allá, estoy yendo Vale, vale Te estás yendo por un lado Qué buena, ahí está Sí, ahí estoy Estoy yendo por un lado, eh Bueno, bueno, bueno Bueno No, no, has perdido, has perdido No has caído en el centro, has caído fuera Ah, antes me lo hice bien, me cago en todo Has perdido, Enol Siguiente turno, le toca a Omar Y bueno, chavales, turno de Omar, a ver Venga, Omar, puedes empezar Sí, puedes empezar Allá voy La vas a llegar, lo sabes, ¿no? Sí, 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 ya te hemos escuchado, eh Vale, ahí viene, ahí viene Ah, que se queda trabado nada más empezar Hasta hace siete años en empezar Está bajando, vale No seas gaffe Es un fache No, no soy gaffe, te vas a quedar trabado Bueno, hasta... Adiós Hasta luego, adiós Bueno, igual rebota, eh No, no, hasta luego No, 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 hasta luego Hasta luego, hasta luego Se me va a caer la trampa Hasta luego Hasta luego Adiós, adiós Bueno, bueno, espérate que remonta No pues No, pues ¡Que remonta, que remonta! ¡No, murió! ¡Murió! ¡Vamos, murió! ¡Vamos! Y mi turno Y bueno, chavales, mi turno Enol y Omar están en la zona presidencial Casi me caigo De la zona Casi me caigo de la zona presidencial Héctor Montevil Y ahí va Héctor Montevil Sí, te lo juro De hecho, me acabo de caer De visión Pero da igual Te veo desde detrás Vamos, Héctor Montevil Ahí se va Hacia la zona no presidencial Está contra las cuerdas Adiós, adiós Me voy a morir Vale, vale, vale Olvídate, olvídate Totalmente contra las cuerdas Y muere por las trampas Muerto, señores Vale, segunda ronda Le toca enol otra vez Puedes empezar ahora Voy a ganar, chavales Que lo sepáis No, voy a ganar La mala suerte Voy a hacerte lo más gafes posible Vas a morir Voy súper torcido No, no, no Va a morir, va a morir Va a morir Voy a morir Voy a morir Muere, muere, muere En camino, vi No, no, se muere, se muere Muere, se muere Se engacho A no, a no, a no Se muere, se muere Se muere, se muere Pierdo, pierdo, pierdo Se muere Se muere, pierdo, pierdo Y bueno, chavales Es turno de mar Estamos aquí en el rincón de Chester Hola, Enol Estamos en el rincón de Chester Bravo, gracias Que me cuentas de tu vida Que no son tus hijos Cuánto dinero ganas al mes Bueno, ya me estoy pasando La resistencia Me estoy pasando La resistencia Lo siento Bravo Espectáculo Que no me salga el copyright Por favor No, para el otro lado Para el otro lado Omar, te llegó esa bola Después de Rugby Uy, va igual que Héctor Va igual que Héctor Mira, mira, mira Mira la bola de Rugby Adiós, Héctor Pero si yo estoy aquí, tonto Ya lo sé Igual que tú, hombre De verdad Qué mal pensados Qué tonto es Bueno, ahora es mi turno Vale, chavales Es mi turno Todo el mundo sabe Qué pasará Qué misterios habrá Puede ser mi noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conocerá Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que me lo hago Vale, buenísimo Buena Vamos No, mierda No, no, no Para ello, para ello Quiero ser un ganador No me importa Buenísimo No sé, por dónde estoy lleno Un guerrero, un luchador Está viendo bastante bien Fuera coña Estoy haciendo dolor Caminando hasta el fin La derrota me enseña a ser fuerte No pienso en la huida No, no Vamos, campeones ¡Sí! ¡Vamos! ¡Demiren! ¡Demiren! ¡Vamos, chavales! ¡Campeones! ¡Campeones! ¿Lo ves, chavales? Yo dije que iba a ganar. Cuando lo digo yo no miento. Y, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo he ganado primero, el segundo porque es el que más cerca ha estado. Y Omar tercero porque es el que más le ha estado. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Y bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo y si queréis jugar a este modo de juego, bueno, a ver, es modo creativo, me refiero, si queréis jugar a este paintball, os dejo el código por la descripción si le dais mucho apoyo, muchos likes. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!